estoy contigo de regreso este sábado en enlace 50 sábado de puente un poco hay muchísimas personas que seguramente andan por ahí de vacaciones es sábado 29 de abril se está acabando el mes como dijimos y pues vamos a platicar con la doctora alejandra buxlomeli sobre este tema tan importante de fortaleciendo mi autoestima para una vejez digna el título por ahí va estoy diciendo quizás otras palabras pero me da muchísimo gusto darte la bienvenida a enlace 50 querida alejandra muchas gracias concha con mucho gusto de hablar de este tema que me parece de vital importancia siempre sin embargo sobre todo en esta etapa de la vida hoy alejandra pues mira en este programa iniciamos con una pregunta y la pregunta dice así la que te han enseñado los años mira qué interesante pregunta bueno pues a mí ahora que tengo ya 62 años y que me siento contenta con lo que estaba haciendo yo creo que lo que me ha más me ha enseñado es a valorar justamente cada momento de mi vida si sean momentos a veces difíciles a veces muy gratos sin embargo a valorar el aprendizaje que estos momentos pues me van dejando para poder pues vivir mi vida de la manera más plena posible y sobre todo el tema del autocuidado también me parece de vital importancia sí entonces yo siento que que los años eso es lo que me han dejado y espero que esto que me han dejado lo pueda yo seguir poniendo en práctica por muchos más años también eso me parece una súper respuesta y creo que tú y yo coincidimos ese tema del autocuidado no que es tan importante y cómo vas a tener autoestima si no tienes autocuidado pero antes de eso nada más me gustaría otra pregunta cuéntanos de tu formación porque tienes un doctorado tienes muchas cosas y qué es lo que te ha ido llevando tienes 62 años estamos en el mero momento leí una cosa muy bonita que hoy más que la edad del retiro es la edad de la renovación ay qué bonito sí claro que sí entonces ahí vamos enfocándonos por allá y pues nos puedes platicar un poquito de tu formación y de por qué la has ido avanzando de esa forma sí claro que sí bueno pues yo me formé como psicóloga clínica este pues hace ya más de 30 años tengo también una maestría en psicoterapia humanista este existencial y posteriormente hice un doctorado en mujeres de arqueología en la universidad de granada españa porque he trabajado también mucho el tema de género sí entonces que yo creo que es también muy importante cuando hablamos también de la etapa ya de adultas y adultos mayores entonces la línea que yo he seguido es mucho esta parte pues humanista del contacto justamente con las personas de entender la existencia de las personas y también entender mi propia existencia los diferentes las diferentes etapas que yo he vivido para poder acompañarles desde el lugar más adecuado pero sobre todo con mucho respeto mucho respeto hacia su existencia independientemente de la etapa en la que estén viviendo y por otro lado pues también tengo toda esta parte de formación en escritura en allá hice dos libros escribí dos libros que me parece también muy importante porque bueno uno fue más desde la parte profesional que tiene que ver con mujeres autonomía y salud mental y el otro se llama relatos de mujeres que se llama historias del pasado que son presentes que es una colección de un grupo de mujeres me invita me invitó la doctora lucrecia infante a participar y ahí ya fue más bien una posibilidad de escribir acerca pues de mi propia vida de algunas etapas que para mí me parecieron digamos relevantes entonces mi formación pues tiene más que ver con esta parte humana de respetar la existencia de las personas y sobre todo de acompañar los procesos desde este lugar de entender lo que está sucediendo con la otra persona y entenderme también a mí muchas felicidades por esta trayectoria que tres palabras vamos con tres palabras que para mí son claves es autonomía autocuidado autoestima qué pasa cuando nuestra autoestima se empieza a tambalear por las cosas que nos suceden en esta etapa de la vida y cuáles son esas cosas sí claro bueno yo creo que es importante mencionar que la autoestima pues tiene que ver mucho con la valía es tanto la valía como la la el reconocimiento de quienes somos sí él también hablando del respeto es también este autorrespeto saber que somos de una equis manera y también tratar de no compararnos con otras personas esto es a lo largo de nuestra vida sin embargo cuando entramos ya en la etapa ya de adultas de adultos mayores pues la autoestima puede verse afectada pues a veces puede ser por situaciones de enfermedad sí también puede ser porque el mundo no está preparado todavía para recibir a tantas personas que ya estamos en esta etapa o que le estamos comenzando y entonces al decir yo que no lo no no está preparado el mundo para recibirles estoy hablando de que hay una invisibilización y sentirnos invisibilizadas invisibilizados por las demás personas pues claro que va a afectar nuestra autoestima pues porque muchas veces no vamos a entender por qué empezamos a dejar de tener un espacio de importancia para las demás personas dentro dentro de la familia si se sigue trabajando dentro del espacio de trabajo en el transporte público manejando también porque pues el estar ya en la etapa adulta mayor no quiere decir que dejemos de hacer ciertas cosas entonces empieza a haber toda esta invisibilización y desafortunadamente desde ese lugar la autoestima se ve muy golpeada también el hecho de que las personas no estemos sensibilizadas y sensibilizados con esta etapa de vida pues hace que también podamos lastimar a la persona adulta mayor no tratarla adecuadamente no atenderla como tiene que estar atendida y entonces por supuesto que esto va a afectar y nos va afectando nuestra autoestima y nuestra valía sí entonces otras de las de las de los este pues motivos por los cuales la autoestima se puede ver afectada pues también es cuando no se nos toma en cuenta si estamos sentadas o sentados en una en la mesa y entonces a lo mejor están los nietos las nietos las nietas este los hijos las hijas y entonces de repente pues estamos platicando y de pronto lo que compartimos para las demás personas puede no ser importante sí y entonces o si pedimos un apoyo con una 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 cuestión este digamos tecnológica ahora no sé con los celulares también muchas veces nos pueden decir ay pero cómo es posible que nos no sepas de qué se trata y entonces esas situaciones van golpeando nuestra autoestima y dentro en el en la etapa adulta mayor el que una persona llegue con una buena autoestima pues justamente nos va a permitir enfrentar las diferentes situaciones de ese proceso de envejecimiento sí de manera mucho más este adecuada entonces esas son las digamos las diferentes situaciones que pueden golpear la autoestima en una persona adulta mayor claro sí y luego también vaya suceden algunas otras que se me ocurren como por ejemplo la pérdida de la pareja por divorcio o por viudez o también la sentir que se desesperan con nuestras formas de ser o el que creen que ya nada más pensamos en otras cosas del pasado que no son interesantes en este momento o que este que nos ven inútiles o que quieren hacer todo por nosotros para hacerlo más rápido eso empieza en diferentes etapas a lo mejor para alguien empieza a los 60 y para los otros en las a los 80 eso como dicen siempre hay diferentes vejeces nacemos parecidos envejecemos totalmente diferente sin embargo el tema de la autoestima como que todos siento que es importante voltear a verlo y ver de qué pata está cojeando nuestro banco no o sea en qué momento nos sentimos vulnerables nos sentimos heridos porque muchas veces al sentirnos vulnerables o heridos queremos arrinconarnos y no hablamos y no expresamos lo que estamos sintiendo ni siquiera a nosotros mismos sí entonces tiene que haber una forma de decir a ver qué está pasando dónde me está doliendo cómo lo arreglo pero enfrentarlo y verlo tú decías que las personas que es que estuviste en el festival del adulto mayor y tú me impresionó que decías a ver en qué afecta qué es lo que sucede con una persona que tiene una baja autoestima en este momento qué síntomas tiene bueno una de las situaciones que una persona puede pasar a través de esta situación de digamos de sentir su autoestima baja pues va a sentir y creo que es muy importante visibilizarlo concha va a sentir depresión va a sentir ansiedad va a sentir angustia va a sentir miedo también y también va a sentir que no hay manera de expresar estas emociones que se van generando por la situación de esta baja autoestima entonces cuando cuando una persona siente que su autoestima va disminuyendo se va apagando pues es importante poder tener un acompañamiento también psicoterapéutico fíjate que para mí es muy importante mencionar que el acompañamiento psicoterapéutico para una persona adulta mayor tiene que ser mucho más enfocado justamente desde esta línea humanista en el aquí y en el ahora sí por qué porque porque es lo único que tenemos sí y si nos vamos hacia atrás y llevamos a la persona a que revise qué pasó en su infancia va a entrar en una angustia va a entrar en una situación de mayor ansiedad sí sin embargo también si la llevamos hacia el futuro también sí entonces cuando se trabaja con una persona que está sintiéndose triste que se siente deprimida deprimido y que y muchas veces no no se ubica digamos el motivo por el cual se está sintiendo triste pues seguramente es porque a lo mejor y como creo que ponía yo el ejemplo ahí en el festival del adulto mayor quizás fue porque salió a la calle y no fue tomada en cuenta sí o porque tuvo que el otro día me contaba una persona en consulta que tuvo que viajar en transporte público y absolutamente nadie le dio el asiento sí entonces todos este tipo de este tipo de situaciones en impactan en la autoestima y claro muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya se presenta el síntoma que el síntoma sería esta ansiedad esta angustia este miedo como no sé tengo yo una gran amiga que tiene 20 años más que yo es una mujer de 82 años y ella me acuerdo no tiene no tiene tanto tendrá como 72 años 73 ella tenía 73 años cuando me acuerdo que me dijo sabes que ale me da mucho miedo salir a la calle tengo miedo de caminar en la calle porque siento que todo mundo va muy rápido sí entonces este miedo claro que afecta la autoestima porque por ejemplo ella desde entonces era una mujer que salía sí que se sentía muy bien al salir al hacer sus actividades y empezó a mermar las actividades y por lo tanto también su autoestima entonces desafortunadamente se manifiesta en estos en estos síntomas de ansiedad depresión miedo a los cuales hay que hacerle caso si estamos rodeadas de una persona que o de personas que ya viven en la etapa adulta mayor hacer caso a esos sentimientos para poderlos atender porque no es nada más digamos no es de a gratis que la persona se sienta triste o no tomada en cuenta es porque no hay una sensibilidad ni tampoco una cultura del envejecimiento desde un lugar de respeto a esa misma etapa claro y además es un lugar o sea todo el tiempo es no querer llegar a ese envejecimiento no o sea la idea es todo lo que tenga que ver con este con envejecimiento preferimos ocultarlo de mil formas no de las formas físicas con cirugías botox y todo eso de no hablarlo de no usar la palabra viejo de no decir envejecer y sin embargo todos vamos para allá lo que digo y este y es tan importante construir un futuro en el que sí creamos o sea porque cómo vamos a construir un futuro en el que no creemos y ese futuro tal vez hay que empezarlo a construir pronto o sea no sé tal vez personas que lo están oyendo de 50 lo siguen viendo muy lejos o de 60 somos los jóvenes adultos mayores y luego sabemos que vienen retos entonces esos esos pilares de la autoestima de los que tú hablas para crear una autoestima a toda prueba que sé que nada es a toda prueba en esta vida no pero las herramientas y el conocimiento se transforman en calidad de vida entonces cómo queremos tener una buena calidad de vida y una vejez digna que esa es otra palabra la que ahora iremos cuáles son esos pilares para construir esa autoestima sí bueno más que nada estoy estoy basándome en la propuesta de natalien barden que él habla de seis pilares de la autoestima uno tiene que ver con vivir de manera consciente es decir tratar de estar lo más atentas y atentos a la posibilidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo en el momento es decir tener conciencia de nuestras actividades de los lo que pensamos también también de las palabras que estamos utilizando tratar de estar digamos lo más conectadas yo creo que esta parte de estar consciente tiene que ver mucho con conexión sí y también tiene que ver con las intenciones que tenemos en el día a día entonces a mayor conciencia nuestra autoestima más a mayor conciencia de lo que hacemos sí y de lo que somos nuestra autoestima va a estar digamos en un en una buena forma no otro de los pilares es la parte de la aceptación es decir aceptarme como soy es decir si si soy una persona que camina rápido o que camina despacio bueno soy esa persona y no me insisto esta parte que te comentaba hace un rato no compararme con nadie aceptarme como soy aceptar también esta etapa que justamente comentabas tú hace un rato concha a muchas personas les cuesta trabajo ubicar incluso decir la palabra vejez la palabra envejecimiento que además creo que es muy importante ubicar que una cosa es el envejecimiento y otra cosa es la vejez si el envejecimiento es el proceso para llevar llegar perdón al momento de la vejez y entonces si yo le tengo miedo a llegar a la vejez le voy a tener también miedo al camino entonces si yo acepto que soy una persona que día a día estoy envejeciendo desde el momento en que nacemos entonces voy a tener la posibilidad de vivir esta etapa de la mejor manera posible aceptarme en el momento aceptarme con mis cambios aceptarme con mis arrugas aceptarme con mi lentitud aceptarme con incluso con mis enfermedades que poco a poco se van a ir presentando porque hay cambios tanto fisiológicos como psicológicos si durante el envejecimiento otros otros pilares de la autoestima es la responsabilidad entendiendo la responsabilidad como la habilidad que tenemos para responder a qué a nuestros hasta a nuestras necesidades entonces esta responsabilidad viene de una palabra que Fritz Perls el creador de la terapia Gestalt él creó su terapia en inglés entonces la palabra responsibility quiere decir justamente habilidad entonces esa habilidad que tengo para responder a mis necesidades de esta etapa de vida entonces voy a estar muy atenta o muy atento a tratar de saber qué necesito qué necesito de mí misma qué necesito de las otras personas qué necesita mi cuerpo qué necesita mi mente y en esa medida voy a tener también una buena autoestima también la parte de la autoafirmación es decir saber que yo soy quien soy y que así como soy yo me acepto sí por un lado y por el otro lado la parte que tiene que ver con con la parte de de saber que quien soy me gusta como soy sí esta parte de cómo yo soy en la forma de ser mi cuerpo en esta etapa de vida o sea son 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 momentos que que porque yo creo que es importante también mencionar que así como está la etapa de la infancia la etapa de la adolescencia la etapa de la edad de la de la adultez y luego la edad digamos adulta mayor la realidad es que hay una parte donde no se nos prepara para vivir esas esas etapas y tenemos la gran oportunidad de justamente al autoafirmarnos quiere decir aceptar esa etapa de vida con los cambios que tenga sí porque no necesariamente es sinónimo de que ya mañana me voy a morir sí o sea yo acabo de entrar a la etapa de adulta mayor y yo no sé si voy a vivir 20 10 o 30 años más sí entonces esta autoafirmación de quién soy yo es muy importante para para revisar esta cuestión de la autoestima también es muy importante tener un propósito en la vida un propósito alcanzable y un propósito real es decir yo no me voy a poner a querer a lo mejor ir a la luna cuando no sé si voy a poder aguantar ir a la luna pero a lo mejor si digo mañana lo que yo quiero hacer es empezar a leer un libro entonces son propósitos reales sí y alcanzables porque porque tienen que ser alcanzables porque si yo me pongo un propósito muy ambicioso y no lo cumplo me voy a sentir frustrada y eso va a hacer que me sienta también deprimida y por lo tanto mi autoestima se va a ver afectada entonces este propósito el tener el propósito de a ver de aquí al sábado voy a tratar de hacer ejercicio de acuerdo a mi capacidad sí o a mis capacidades ese propósito me va a dar la posibilidad de tener no solamente autoestima sino sentido de vida sí de vida en el aquí en el ahora y por último la sensación de que estamos integrados integradas que sería el pilar de la integridad es decir en esta parte de sentirnos integradas sería ser coherentes y congruentes con quienes somos sí y también con nuestros valores y nuestros actos es decir esto estos pilares de los que estoy hablando se presentan durante todo toda la vida sin embargo en la etapa de la de la parte adulta mayor es son mucho más importantes porque va a depender de eso que yo pueda sentirme contenta contento a gusto con esta etapa de vida viviéndola desde un lugar mucho más pleno es interesantísimo me encantan esos pilares entendiendo que son parte de toda la vida pero fíjate que me quedo perdón me quedo en el último es la congruencia qué difícil es este alcanzarla o sea es la integridad y la congruencia algo que quisiéramos alcanzar como seres humanos y qué tal no ser fieles a nosotros cómo nos va mermando esa autoestima bueno qué bueno que dices esta parte concha yo creo que es muy fuerte esta parte de decir no me soy fiel a mí misma y claro si yo no vamos a decir si como persona yo no busco mi satisfacción en todos sentidos y por lo tanto al no buscar esta satisfacción no estoy siéndome fiel si si yo no busco el placer y el gozo si si yo no me procuro momentos de de alegría momentos de tranquilidad entonces estoy siendo un poco fiel a mí misma a mis valores a mis creencias y entonces por supuesto esto que va íntimamente relacionado el hecho de no sernos fiel con no tener una buena autoestima si la autoestima se va a a disminuir de manera bastante digamos este fuerte en el momento en el que dejamos de sernos fieles y también creo yo concha que una una parte importante es que esta etapa de vida tan importante tan importante también nos permite la posibilidad de si no me fui fiel antes poder empezar a hacerme fiel ¿sí? yo creo que también es una oportunidad ¿no? y y y claro si yo empiezo a hacerme fiel mi autoestima se va va a subir a subir a subir y entonces me voy a poder plantar en cualquier lugar y ante mí misma de una manera mucho más fuerte y mucho más congruente leí por ahí hoy en la mañana que decía cuanto más me amo más podré amar a los demás y sí exactamente y no al revés ¿sí? estamos acostumbradas y acostumbrados en estas sociedades occidentales a justamente ver por los demás querer a los demás pero no tomarnos en cuenta entonces yo creo que esto que que leíste me parece la verdad muy bonito porque es cierto en la medida en que yo me amo a mí claro que voy a tener más posibilidades de recibir a las otras personas y de amarlas de quererlas de aceptarlas y de respetarlas porque eso mismo me lo voy a dar a mí es decir no me voy a poder dar algo que no le doy a la gente ni al revés tampoco le voy a dar a la gente algo que yo no me puedo dar a mí misma fíjate el punto ese de dignidad tú tocaste el punto de dignidad ¿qué significa la dignidad en la vejez? sí bueno para mí cuando cuando le pusimos esto le puse este nombre al al taller o a la plática es esta parte de autoestima fortaleciéndome autoestima para tener una vejez digna y la dignidad tiene que ver a mí me gusta mucho hablar de que la primera vez que yo escuché una canción que se llama en español se llama el mayor amor del mundo ¿no? el más grande amor del mundo en inglés se llama the greatest love of all la cantaba Whitney Houston una mujer que hoy tendría 60 años y que lamentablemente falleció pues por una sobredosis y en esa canción hay una hay una parte que dice las personas me pueden quitar lo que sea lo que sea menos mi dignidad ¿sí? y entonces a mí me parece que si nos basamos en esta parte la dignidad vivir una vejez digna es justamente vivir una vejez con una calidad de vida la mejor que nos podamos dar sabemos que pues dependiendo de las posibilidades que se puedan tener económicas emocionales también pues esa vejez puede ser a lo mejor un poco más difícil o un poco más fácil sin embargo el hecho de procurarnos la mejor vida posible ¿sí? de te repito de respetarnos y de tener la mejor calidad de vida de acuerdo a mis posibilidades me permitirá vivir una vejez digna y una vejez digna también implica exigir respeto en la medida también de nuestras posibilidades exigir porque tenemos derecho ¿no? como personas adultas mayores a que se nos respete a que a que se nos considere a que se nos tome en cuenta a que se nos vea ¿sí? entonces desde ese lugar el poder tener una vejez digna implicará tener una vejez sana sana no quiere decir con esto ausencia de enfermedad sana quiere decir justamente sentirme a gusto con convivir esta nueva etapa ¿sí? con con quien yo soy en esta nueva etapa con lo que me puedo dar a mí misma en lo mental en lo emocional en esta nueva etapa en lo físico ¿sí? y y también saber que día a día estoy también aportando desde mi sabiduría como persona adulta mayor ¿sí? lo mejor que puedo a esta sociedad fíjate qué punto tan bonito tocaste qué es lo que estoy aportando porque eso te da dignidad y te da autoestima el sentir que estás aportando y cómo si hablamos del tema de en esta etapa para tantas personas lo que puede significar un voluntariado o sea todo lo que se puede dar cómo confiar en nuestra experiencia cómo el poder compartir consejos como a los que nos oigan pero vaya realmente esa parte del voluntariado del estar todo el tiempo siendo proactivos y construyendo esto que queremos o sea ese respeto que estamos pidiendo esa ayuda que podemos pedir necesitamos y que tenemos derecho a tantas cosas cómo acaba siendo nuestra responsabilidad conocer nuestros derechos nuestras obligaciones el saber lo que aportamos el saber lo que necesitamos el saber dónde y cómo encontrarlo y la posibilidad de estas herramientas de estas conversaciones generosas como ahora contigo de tener claro algo que nos da fortaleza sí sí pues es que yo creo que al momento en que se tiene digamos esta claridad sí de lo que de lo que quiero hasta dónde lo quiero cómo lo quiero no en ese en ese sentido me parece me parece que al tenerlo claro nos permite saber de qué manera podemos aportar cosas a nuestro entorno sí y yo y además estoy muy 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 segura de que en el momento en que podemos aportar terminamos también aportándonos y entonces claro nuestra autoestima también se va a ver fortalecida y nuestro y también yo lo uno mucho al sentido de vida Concha sí porque porque tengo un sentido de vida si yo voy por ejemplo y hago un voluntariado todos los días me voy a levantar con la el gusto y la intención de querer acompañar a otras personas también entonces desde ese lugar yo creo que la autoestima también tiene yo a lo mejor aquí me atrevería a sumar este otro pilar que sería el sentido de vida y también entender que el sentido de vida también tiene que también atraviesa por el proyecto de vida porque mucha gente cree que porque ya se está en la etapa adulta mayor se acaban los proyectos sí y no el proyecto de vida nos va a dar ese sentido el proyecto de vida puede ser participar en un voluntariado sí y nos va a dar ese sentido que nos permita levantarnos con gusto aprender investigar leer no sé hacer muchas cosas que van a estar enfocadas hacia lo que me hace sentir a gusto lo que me hace sentir sobre todo yo creo que feliz el hecho de sentirnos felices nos va a hacer a repercutir definitivamente en nuestra autoestima para fortalecer muchísimas gracias muchísimas Alejandra gracias Alejandra yo creo que también es importantísimo dentro de todo esto el saber pedir ayuda o sea estás hablando de la terapia estás hablando de estas personas que te pueden apoyar de tener la humildad de decir oye sabes que me estoy yendo para abajo como leas sí bueno yo creo que yo creo que aquí hay una parte también que hay que mencionar que es justamente habemos personas que a lo mejor decimos me es fácil pedir ayuda pero igual podemos ser personas a quienes nos cuesta trabajo pedir ayuda entonces yo creo que que el que las personas que están haciéndonos favor de escucharnos si si tienen la dificultad para tener digamos para poder pedir esa ayuda yo la verdad si les invito a que a que hagamos un ejercicio de humildad ¿no? porque porque en la etapa adulta mayor es cuando más necesitamos la ayuda de las demás personas entonces si yo me voy a colocar en un lugar de yo no necesito yo no necesito a nadie eso es una situación que no es real ¿sí? tarde o temprano voy a necesitar de alguien para algo para que me ayude con el celular para que me ayude a cruzar la calle para que me ayude a saber si ese transporte es el indicado para para incluso ya no manejar y entonces alguien que me lleve a algún lugar porque yo ya no manejo entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio muy muy fuerte de humildad para poder realmente primero que nada aceptar esta etapa y si la acepto entonces poder pedir esa ayuda de cualquier tipo de cualquier tipo me queda claro que cuesta trabajo porque además también insisto mucho en el tipo de sociedad en la que vivimos vivimos en una sociedad en donde se privilegia mucho la autosuficiencia que autonomía no quiere decir que por eso lo quiero lo quiero retomar la autonomía no quiere decir que no necesite yo de las otras personas la autonomía tiene que ver con el hecho de que yo sepa en qué momento necesito de las demás y en qué momento puedo yo hacerlo por mí misma entonces esta autonomía implica este el poder acercarme a las personas de mi familia de mi comunidad para pedir lo que yo necesite que me permita tener bienestar bienestar integral bienestar emocional bienestar físico sí fíjate que claro es importante porque son muchos puntos y hay que hablarlos yo también invito a las personas que se están escuchando que compartan con sus amigos con sus hijos con sus parejas lo que están sintiendo y lo que están viviendo y me gustaría hay una frase de Marianne Williamson que dice así dice no es un viaje esta etapa no es un viaje al final de la vida sino un viaje al sentido de la vida justamente sí también muy bonito también muy bonito y justo tiene que ver con la parte que te decía yo si nosotros ubicamos esta etapa como sentido de vida de verdad se van a cambiar mucho 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 las expectativas incluso ¿sí? porque la realidad es que en esta etapa al ser ya la última etapa de vida pues es cuando se materializa a qué venimos ¿no? qué estamos haciendo y es cuando también tenemos la oportunidad de hacer cambios en la medida de lo posible para que lo que resta de la vida la vivamos lo más congruentes lo más coherentes y lo más en paz posible sobre todo con nosotras y nosotros mismos pues qué gran mensaje para cerrar Alejandra muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Enlaces 50 y pues si la gente te quiere encontrar ¿qué les decimos? sí bueno pues con mucho gusto yo estoy en este en el Centro de Salud Mental y Género de México así está estamos este en Facebook y nos pueden localizar en el WhatsApp 5580979102 y ahí con mucho gusto les atendemos todas las terapeutas del centro y con mucho gusto también yo pues muchas gracias por tu gran labor si alguien no logró anotar el WhatsApp no se apuren se los damos nosotros en el WhatsApp de Enlace 50 muchas gracias Alejandra por tu participación muchas gracias Concha gracias por la invitación soy Concha León Portilla quédate en Enlace 50 cuenta